¡Ah, shit! Número 9 Aquí tenemos a Nathanael Cano hablando rápidamente Diciendo que toda la gente que la está disfrutando esa noche Le haga una bulla Pero lo hace de una forma bien rápida y bien chistosa ¡Hola, bulla! Quiero que toda la gente que está disfrutando esa noche me haga una bulla ¡Adiós! 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 Número 8 Aquí tenemos a Nathanael Cano Todos conocemos su humor, o algunos no Pero en esta ocasión dice que ya no quiere cantar Y lo hace bien chistoso La verdad, la forma en la que se mueve a mí me dio bastante risa Ya que ya no quiero cantar No, ¿sabes qué? Ya no quiero No, es que yo mando aquí, yo mando, ¿no usted? Yo quiero que me den un aplauso para su competa Nathanael Cano Número 6 A Nathanael Cano comúnmente le gusta participar con toda su gente en sus shows Y en esta ocasión le pasa el micrófono a uno de sus seguidores A un fan ahí en el público El cual quería que le siguiera la letra Pero al momento de cantar como que no le agradó bastante a Nathanael Cano Y le dice que canta muy mal Número 6 Aquí tenemos al joven Nathanael Cano en una entrevista Y la reportera le dice que cuál es la que más pesa Entonces Nathanael Cano no desaprovechó y prosiguió a alburearla Número 5 Aquí tenemos a Nathanael Cano molesto porque se quemó Y arremete contra el sol Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Aquí tenemos a Nathanael Cano Ya saben que es una persona súper chistosa y súper ingeniosa Y en esta ocasión la tenemos cantando el de la codeína pero en versión inglés La verdad se escucha 2 Número 6 Número 6 Número 6 Más que risa me dio mucho gusto que nos quisiera de esa manera Ey, yo los quiero más que a un torturito chiquito Los quiero más que a un torturito chiquito Y número 1 llevándose la corona de este top tenemos a Nathanael Cano llegando en una motocicleta Y dice la única chiquita que se sube a mi moto Y pues te lo dejo para que veas el video para ver que es lo que dice La verdad si esta bien cagado La única chiquita que se sube a mi moto es mi verga Y pues bueno espero te haya gustado el video Si te gusto te invito a que te suscribas, dejes tu like y dejes un comentario de tu momento favorito en este video Y recuerda que te dejo acá arriba o abajo en la descripción el video de la parte número 1 También tengo muchísimos videos de momentos random de muchísimos artistas para que vayas a ver los shorts y los videos largos Sin más que decir me despido yo tu amigo el doper y nos estamos viendo hasta la próxima